de la colonia yo siempre soy como un poquito tranquila y adelantada mi época he querido aprender cosas que no están en mi entorno yo me creí con mi abuela o sea que mis hermanos son mi tío no más trabajaba entonces se le hacía difícil tenerme porque yo era hija única en ese entonces yo aprendía que lo que yo no podía hacer o sea tenía que tener un stop en la escuela era un poco inquieta siempre me gustaba compartir las amistades por eso mucha gente me dice que tú yo me dicen ese proceso de divorcia de totalmente de lo que tú vas yo siempre desde pequeña quería ser médico pero como vengo de una familia de escasos recursos era un poco difícil porque inicié yo con el proyecto de los vinos cuando yo estaba creciendo en el ámbito de la carrera exigía más tiempo eso hacerlo un poco ya más formal para yo ponerlo como un negocio que ayudara a mi familia a su vez a mí a pagar mis estudios de medicina eso viene en la sangre porque mi abuela dice que mi bisabuela anteriormente en su época hacia vino una motivación para yo estudiar y un soporte para yo pagar mis estudios mi primer empleo prácticamente que fue en una heladería prácticamente yo empecé con capital cero o sea yo no tenía recursos para yo iniciar eso pero yo digo bueno señor tú estás ahí tú todo lo puede hice cereza maíz y chinola yo empecé haciendo dona para sostener el negocio de los vinos y empezar la universidad le vendían a su escuela colegio incluso en la calle misma yo andaba con un cubito y le vendía la dona a las personas y me decía que si yo era colombiana yo no yo soy dominicana yo di este trabajo y trabajo dignifica a mí no me importa yo lo que quiero es echar para adelante al principio o sea eran prueba mínima que no no eran gran cantidad pero hubo un tiempo que si perdí mucho si yo tengo que tomar una decisión o sigo con la carrera de médico y veo una alternativa o solamente me dedico a mi negocio y busco una carrera que tenga que ver a su vez ya yo es todo lo vino todo esto es yo lo vivo esto es parte de mí no voy a dejar mi negocio que ya lo he ido progresando bastante dado a conocer nosotros trabajamos todo lo que es lo natural nuestro lema es 100% natural o sea nosotros no agregamos químicos no agregamos colorantes saborizantes estamos a nivel artesanal al principio fue medio tedioso pero yo siempre soy una mujer chapalante y que no me detengo digo el límite es el cielo pero tú le puedes poner tu nombre ponle de joana vino ahora se llama habara que es alusivo a la ciudad de jarabacoa buscamos una razón o sea de que la gente cuando lo escuchara cuando viera el nombre o sea se identificara yo me visualizo con un negocio a un gran una gran escala donde yo pueda tener una gran empresa no solamente para que se beneficie joana o la familia de joana sino que sea una empresa que pueda fomentar el empleo bueno si quieren vivir un vinito sin natural de jarabacón jabara bueno en la beca lo pueden encontrar en diferentes supermercados como el empoli quina famosa el más eso recientemente en el año pasado yo me gané o sea la empresa como el premio mi pyme en desarrollo de la innovación yo tengo temor de dios y yo pienso y creo yo sé que dios siempre está conmigo porque me lo manifiesta en cada momento y señor siempre me pone una persona en el camino que me ayude después de dios y estoy aquí es para ser un instrumento de él yo he vivido muchas cosas no tan tan bonita también he vivido cosas dolorosas pero yo siempre he pensado que dios es esa persona que está ahí que no me va a abandonar y que pase lo que pase yo me voy a levantar yo dije yo creo en mi proyecto yo creo en un producto yo sé que dios a su tiempo me va a ayudar y